¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo olvidarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuje y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel, a la forma que siempre temé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca no renunciaré Ven a mí Que a partir de mañana otro hombre será El dueño de tu alma, el dueño de tu alma, tu cuerpo y tu amor Ven a mí, que no sepan tus ojos, que es la última vez Ven a mí, que no sepan tus ojos que es la última vez Que tus labios me besen, que tu cuerpo me abrace Que tu vientre reciba mi último adiós No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel, a tu piel, a tu piel, a la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca no renunciaré A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré Y yo en ti no renunciaré A tu piel, a la forma que siempre te amé A las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor A la vida no renunciaré A las horas contigo en tu lecho, en tu lecho sintiéndote en mí muchas gracias, un placer estar nuevamente con ustedes felices de tenerte siempre con nosotros recordando estos temas musicales y este tema en especial también de una teleserie el sol sale para todo el sol sale para todo de la teleserie el sol sale para todo no renunciaré a un tema del maestro Luis Alba un gran compositor peruano que reside en Miami y la verdad que este tema fíjate se lo dieron a José Luis al Puma y no lo grabó no lo quiso no sé pero no lo grabó y me lo presentó la compañía cuando ya venía la nueva producción de esta teleserie el sol sale para todo y me dijeron mira estamos pensando este tema para el sol sale para todo había terminado hace 6 meses las amazonas una tremenda un éxito increíble y total que yo digo claro que sí pero originalmente fíjate perdón porque estoy un poquito todavía con afonía con lo de la gripe originalmente el tema se llamaba renunciaré ah ya renunciaré a tu amor claro y se habló con con el maestro Luis Alba para que autorizar el anteponer el no para que se adaptara un poquito al libro al guión al guión y quedó como no renunciaré me gusta mucho más como no renunciaré claro porque además se adapta también oye tiene un sentido un sentido de la vida no renunciar muchas veces en los momentos difíciles que uno vive cuando cuando aparece una alguna nube por ahí en la vida uno dice sigo no sigo renuncio no renuncio no renunciaré hay que seguir siempre para adelante Jorge bueno esta teleserie de los años 80 también 86 86 el sol sale para todas se empalma con esta canción no renunciaré y finalmente tiene un éxito también pero tú lo podrías atribuir que el éxito de la canción arrastra a la teleserie o la teleserie arrastra a la canción en términos de éxito ¿no? o de conocimiento porque seguro que la gente en nuestras casas al momento que tú empezaste a cantar esta canción la conozco ah claro y la recordó ¿no? este éxito ¿quién arrastra a qué? o es algo que se potencia fíjate mira a mí yo lo comentaba ahora detrás de cámara fíjate qué pasó con las amazonas cuando sale las amazonas con el tema sola de Miguel Sabaleta que se convirtió en un éxito increíble un éxito tremendo yo estaba con Benevisión que es el canal 4 y también estaba Radio Caracas Televisión que es el canal 2 ¿ya? y en ese tiempo estaba la teleserie de Topacio con Carlos Mata con el tema de por qué te quiero ¿ya? y arranca las amazonas y fíjate que la gente que ya estaba viendo Topacio ponía Benevisión para escuchar el tema mira esto me lo decía la compañía y el público en la calle ¿no? mira yo estoy viendo Topacio pero cuando cuando anuncian que va a empezar a la misma hora 9 de la noche imagínate yo me cambio a Benevisión para escucharte el tema sola y después sigo viendo la otra ¿verdad? esa es la respuesta que tengo de verdad que fue lo que yo viví ¿no? increíble ¿qué significó para ti o qué significa para ti ser parte de que tus temas que tu voz sea como lo central también de una teleserie porque es masividad es popularidad es quedar en el recuerdo también es ser traspasar el tiempo traspasar las épocas fíjate cuando yo grabo este disco lo grabé acá en Chile con un gran productor y amigo Roberto Espinosa que le envío un gran saludo fue el creador del Clan 91 y del grupo Tiza también ¿no? sí Roberto tuvo la gentileza de escucharme me dijo mira vamos a hacer un disco que yo creo que lo va a romper y efectivamente me sugirió el tema sola y así lo hicimos regresé a Caracas con mi disco de Bajo el Brazo lo grabé firmamos con la compañía Zono Rubén y cuando a mí me dicen que va este tema en una próxima teleserie me dice nadie sabía que va a ser de un impacto increíble le digo oye que bueno o sea es un sueño para mí imagínate haber llegado a un país que no era el mío empezar mi vida de nuevo con mi familia empezar de cero y tener esta oportunidad y bueno que sea lo que Dios quiera pero vamos por buen camino y me llaman un día para ir a grabar el videoclip a una el videoclip a una ciudad Mérida una ciudad muy bonita de Venezuela a cuatro mil y tantos metros de altura una parte del video y empiezo a ver de que esto es una realidad y efectivamente el libreto y el conjunto en su totalidad de lo que era el concepto de la Amazona era diferente a cualquier teleserie para ese entonces se grabó mucho en exteriores mucha mucha libertad paisaje y eso llamó mucho la atención además en libreto también las protagonistas eran tres protagonistas por eso las Amazonas tres protagonistas en fin y claro y arranca el tema y esto se convierte te digo en una locura decirlo yo es como que es cerca pero tal vez para la gente que lo puede estar viendo que están viviendo acá en Chile que lo vivieron ellos podrán corroborar recordar el minuto pero fue realmente impresionante te digo a los 15 días eso era un fenómeno terrible terrible pero nadie me conocía a mí por lo tanto la gente decía ¿quién canta ese tema? ¿quién es? no lo conocemos dicen oye se parece un poco a la voz del Puma otros no en fin se hizo un programa especial fíjate un día jueves en un programa Close Up que lo dirigía Gilberto Correa un gran animador que también lo fue de Sábado Sensacional dice este jueves develaremos quién es el intérprete del tema de la Amazonas imagínate hasta ahí a ese punto oye Jorge y fue una sintonía total ¿a qué traigo y estuvo? bueno hay que decirlo también las telenovelas venezolanas siempre han tenido se han caracterizado por una línea un tipo de grabación un tipo de historia ¿por qué genera tanto impacto? ¿por qué todavía hay gente que en nuestro país también sigue viendo teleseries venezolanas antiguas que ahora las quiere revivir y quiere volver a mirar estas escenas o estos desenredos de la culebrones venezolanos claro ¿por qué? ¿por qué estuviste tan incerto también ahí? es que fíjate es que es más las Amazonas la pasaron este año arrancó el 24 de enero y terminó hace creo que un mes atrás claro eso porque dura 6 meses y la vuelven a y la volvieron a pasar pero fíjate esto pasó en Bolivia en Perú en Ecuador que la volvían a reponer yo tengo conocimiento de que hay algunos países que la han pasado 4 o 5 veces imagínate de un éxito Centroamérica todo lo que es Centroamérica en Miami también en Estados Unidos el área latina también en México o sea fíjate que se hizo una nueva versión de las Amazonas con actores mexicanos ya mira no tuvo no tuvo el mismo éxito indudablemente pasó como por debajo de la mesa claro pero el concepto de la teleserie gustó tanto que se hizo una nueva versión como te digo con actores mexicanos impresionante y el cariño por los temas Jorge me imagino que va más allá de una telenovela sino que deben haber favoritos también de tus temas mira indudablemente que claro la carrera de uno que te abrió las puertas indudablemente fue sola inmediatamente vino No Renunciaré que fue también un tema de mucho éxito a nivel internacional pero después vino otra teleserie Inés Duarte Secretaria con el tema Como Lobos que no lo tenemos acá ahorita pero también estuvo y después vino otra teleserie Amor de Abril también cantando un tema de las hermanas Diego compositora del tema La Loca de María Conchita Alonso ellas residen en Miami o sea yo he tenido cinco temas en cuatro teleseries en Venezuela que no es menor no es menor por lo menos por lo menos por lo menos para mí una gran satisfacción te digo de que tanto el canal como la disquera confiaran en que el que yo interpretara un tema de alguna forma ya había una conexión un poquito como tú dices con las teleseries se produjo un un match si increíble hagamos un análisis que te parece de bueno nosotros en los años 90 en Chile también hubieron muchas teleseries que empalmaron con canciones ejemplifiquemos a ver Sucupira Amor a Domicilio la playa y canciones que también pegaron mucho bajo tu punto de vista y estando inserto también en teleseries venezolanas incluido con la canción hoy en día las teleseries de nuestro país ¿hay algo que le falta? ¿están bien? respecto a música e historia ¿cuál es tu visión? no yo creo fíjate que se está produciendo muy bien a mí me encantan las producciones chilenas es otro concepto indudablemente estamos hablando de que esto fue hace 30 años ha cambiado un poquito lo que te comentaba fuera de cámara de que creo que las teleseries hoy van un poquito a la actualidad también de lo que se puede estar viviendo en nuestra actual sociedad y eso indudablemente que ha producido un cambio total antes era una cuestión más romántica o la historia clásica la historia clásica el que se enamoraba de la muchacha que hacía hacer en la casa en fin pero hoy no creo que indudablemente que estoy de acuerdo con que las teleseries hoy estén un poquito más actualizadas con respecto a lo que estamos viviendo creo que en algún aspecto también a veces como que se pasa un poquito la mano creo que también se pasa un poquito la mano porque si bien es un entretenimiento ¿verdad? creo que hay que manejar ciertos 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 sí pero antiguamente se sacaba un disco paralelo de la banda sonora de las teleseries hoy en día yo no he visto eso hoy yo creo que ha bajado mucho no sé si en ustedes había una teleserie la gente la estaba viendo y salía un disco con las canciones porque esta canción que la número 4 le ponen a la historia de Juanito con María y con el nombre y la carátula y hoy no hoy no vemos eso sí bueno yo creo que eso tiene que ver también con la protección al artista en la parte tanto al autor como al intérprete un poquito proteger también esa parte para como te digo a la parte del intelecto del creador y al intérprete en México por ejemplo eso tiene que ir porque hay un derecho que se tiene que pagar sí claro o sea es una cuestión de ley las ganancias es una cuestión de ley tiene que decir yo voy a cantar tal tema pero lo primero quién es el autor ok o sea lo primero el autor después el intérprete pero es una manera de proteger como te digo la parte intelectual tanto del compositor y también del intérprete bueno México está muy avanzado también siempre desde siempre en el apoyo de la música y de los derechos no fíjate que yo cuando yo fui a México actual en el programa siempre en domingo esto lo comento como anécdota llegué y me dicen bienvenidos hijos Rigó muchas gracias por estar acá en fin su permiso por favor para actuar acá no no lo tengo porque estaba en trámite pero yo andaba con un asistente mexicano de la compañía como una visa laboral para poder cantar ahí y hay una persona que te está recibiendo a la entrada del canal con una lista de los artistas que vienen y con su correspondiente permiso en serio a mi me tocó ese día actuar con Mecano estaba Mecano no me recuerdo que otro artista estaba en el programa siempre en domingo con Raúl Velasco y entonces se acerca la persona que andaba conmigo en representación de la casa discográfica que era Melody que es la casa de Mijares de France de Pandora en fin y le dice no no esto está en trámite no se preocupen que está todo bien ah bueno usted firme usted responsable firme aquí y me dice y esto es lo que se le va a pagar a usted tanto esa claridad absoluta y transparencia una total por lo tanto yo digo oye esto es una manera de proteger realmente al artista nacional claro increíble ninguna parte lo vi ni creo que acá tampoco se haga no normalmente se saca una visa de trabajo seguro claro pero te digo para entrar al canal de televisión yo tenía que ir con ese permiso y me parece excelente me parece súper bien que esta protección sea en beneficio como te digo de todo lo que tenga que ver con la parte del intelecto el creador y además el intérprete que va al sindicato por supuesto al sindicato de actores así es tiene mucha fortaleza también en los sindicatos en toda la estructura que hay administrativa dentro de cada del orden profesional Jorge bueno más allá de las telenovelas más allá de la música en este minuto ¿qué significa para ti volver a los escenarios? bueno siempre de alguna u otra forma estoy en los escenarios porque para un cantante el no estar en el escenario es como prácticamente no tener vida ya desde el punto de vista profesional y de gratificación totalmente claro porque fíjate en estos días me decía justamente una cuñada que fue a mi show yo nunca me imaginaba nunca me imaginé que este era Jorge Rigó yo te conozco a ti como mi cuñado y todo esto pero verte en el escenario me dice es otra cosa me dice ¿de dónde? ¿cómo cambias tú tanto? me digo porque esto es mi vida esto es lo que Dios me dio y esto es lo con lo cual yo vibro siento que de alguna u otra forma también entrego un poco un poco de no sé de gozo de alegría a la gente de recuerdo de motivación a través de estas canciones maravillosas por lo tanto para uno es vida el escenario es vida y estar en el escenario es como recobrar cada día un pedacito de tu vida siempre oye dime Jorge quería preguntarte te estás escuchando lentamente pero te me cruzó una pregunta ¿cómo tú ves hoy o escuchas mejor dicho a la música nacional actual a los artistas que han salido a flote bueno últimamente ha sido ha habido mucho resurgimiento del género urbano pero en general ¿no? en general el romanticismo mujeres presentes en los escenarios ¿cómo lo estás viendo hoy día la música? ¿le falta más romanticismo? ¿cómo lo estás viendo hoy día? yo creo que ha cambiado yo creo que estamos todos de acuerdo en que todo cambió así es indudablemente o sea la música cambió el concepto de la letra cambió también y ayer alguien me decía este no hay como los años 80 90 claro uno no se puede quedar en eso indudablemente porque hay en la vida siempre hay evolución no te puedes quedar pegado y uno de alguna u otra manera también trata de actualizar un poquito lo que tú logras hacer sin caer en el ridículo por supuesto o sea tenemos que entender de que uno van pasando los años y tienes que ser consecuente con lo que tú vas viviendo ¿no? claro pero yo creo que hay mucho talento acá en Chile indudablemente que sí me encanta la música urbana una parte una parte me gusta mucho porque creo que es una renovación es una renovación y fíjate estoy en contacto con un productor venezolano que está en Italia y me decía maestro yo quiero producir para usted un tema que lo tengo en mente pero le quiero dar un toque entre lo romántico y lo urbano también manteniendo un poco su esencia pero ir un poquito a lo urbano para actualizar evolucionar un poquito yo lo veo muy bien te digo lo veo muy bien creo que como siempre en el exterior fíjate es reconocido el talento chileno a nivel de cantantes ¿sí? sí bueno empezando por los recuerdos Lucho Catica Antonio Prieto los ángeles negros como compositores como Buddy Richard como intérpretes mujeres como Miriam Hernández ¿faltarán intérpretes mujeres bajo tu punto de vista Jorge? ¿chilenas? ¿faltarán intérpretes chilenas? perdón mujeres yo creo que sí yo creo que le hace falta un poquito el ambiente antes lo estuvimos Gloria Simonetti Pati Frida yo creo que hay lo que pasa es que falta más difusión yo creo que ese es el punto por eso que es importante yo le agradezco mucho a Marcelo la producción a ustedes el que me hayan recibido nuevamente porque en Chile no me conocen a nivel del medio indudablemente que la gente dice sí te recordamos este tema creo que se conoció porque TVN en algún momento pasó la televisión entonces la gente ah me dice tú eres el que canta no renunciaré entonces digo sí y quiero agradecer al sur fíjate porque me están tocando en Puerto Montt en Osorno en Valeria tengo un gran amigo que le envío un gran saludo a Andrés Hidalgo en la radio Correo del Lago creo que es ya anoche me llamó y me dice Jorge acá te estamos tocando y la gente y tengo el video se lo voy a mostrar después me dice mira como piden está en la pauta de la emisora mira como piden no renunciaré y fíjate que es el tema que pienso que más me identifica acá en Chile no es sola sino que es no renunciaré así es que agradecido como te digo porque creo que es importante el apoyo al artista nacional absolutamente tenemos mucha televisión hay muchos espacios que no le den tanta la política tantas cosas te digo por favor o sea sean un poco más generosos como son los mexicanos con sus artistas y abrir estos espacios que creo que no le hacen mal a nadie seguir mostrando el talento nacional que hay en Chile pero para mucho y para mucho rato creo todo lo contrario acercarnos a la música la cultura reconocer también a un artista chileno que ha triunfado en el exterior y que sus temas han sido éxitos de nivel mundial tenerte aquí es un honor Jorge muchas gracias y no nos podemos despedir sin un último tema bueno claro por supuesto pero de esta teleserie Amazonas las Amazonas que las rompió todas las rompió todas fue increíble hasta el día de hoy la gente lo recuerda a mí me escriben todos los días a través de Instagram de Facebook siempre hay un recuerdo para este tema recordamos entonces aquí en TBR en tu conexión matinal el gran Jorge Regó con esta canción llamada Sola Sola de Miguel Zabaleta de Miguel Zabaleta importante mencionar a los creadores a los intérpretes a los intelectuales de esta maravillosa música y con este tema nosotros nos vamos a ir a una pausa no se separe de nuestra compañía pero vamos a escuchar Sola encantado gracias Jorge Rico muchas gracias gracias Sola Sola te vas quedando sola con un recuerdo herida siempre sola por la vida el tiempo como un reloj de arena te va quitando la vida lentamente sin amor entonces olvida deja el dolor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos aleja de tu mente aquel fracaso olvida no quiero más tu indiferencia en la arena del tiempo está mi huella no trates de borrarla en mi presencia olvida vida sola como ave pasajera que vuela que vuela y nunca se queda siempre sola por la vida el tiempo como un reloj de arena que va quitando la vida lentamente lentamente sin amor entonces olvida deja el dolor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos aléjame aleja de tu mente aquel fracaso olvida no quiero más tu indiferencia en la arena del tiempo está mi huella no trates de borrarla en mi presencia en mi presencia olvida 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 dejando olor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos aleja de tu mente en mi presencia